Oye, 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 oye Hoy me Superagente89, BDS4Life, Lava man, hoy me Biggarang, Cinta Piedra Music Entertainment, ey, 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 ey Quién iba a creer que se terminaron tus días Que te mandabas a una nueva vida con el todopoderoso allá arriba Aunque la verdad nos duele tu partida Si Dios lo quiso no hay alternativa El reino de Dios te da la bienvenida Nadie esperaba que tu fin sería así But my friend, rest in peace Oh mi amigo descansa en paz Porque ya sé que no volverás Pero estás con el Omnipotente allá arriba Lo tenemos que aceptar Que nadie conoce su final Aunque tu muerte nos causó una grave herida Me siento fatal, imagina y a tu madre está muy mal Porque esa muerte no lo merece ni un animal Joven inocente atacado de repente Causándonos dolor y sufrimiento permanente Es lamentable que la muerte sea indomable Cojo y acalcura como si fuera desechable Tirado en el suelo, no es saludable Porque la muerte con nadie ha sido amable Hago esa pregunta y no tengo la respuesta Solo él se la sabe, pero no la contesta la razón Solo él sabe, ya te monta a tu nave sin pensarlo dos veces Ya va a darte viaje A veces yo quisiera una respuesta breve Que le den permiso para que se lo lleve Pero él no es así, por eso al que se atreve Un respeto le mando a Superagente 89 O mi amigo descansa en paz Porque ya sé que no volverás Pero estás con el Omnipotente allá arriba Lo tenemos que aceptar Que nadie conoce su final Aunque tu muerte nos causó una grave herida ¡Oye! 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 ¡Oye!